Música Estamos muy contentos, sobre todo por el apoyo que hemos tenido de todas las mujeres de Zapotec del Grande, de todas las edades, de todos los extractos sociales. Es un evento que queremos compartir para ellas. Venimos a escucharlas, queremos saber cuáles son sus necesidades y sus propuestas, desde luego. Vamos muy bien, vamos muy bien, de hecho, vaya, estoy muy contento porque estoy viendo cosas que antes en otras campañas yo no veía. La gente en la calle me grita presidente, la gente en la calle me levanta el dedo y me dice, vamos contigo Oscar, vamos con fuerza, creemos en ti, la esperanza está contigo. Y por eso es que, bueno, eso me motiva más a seguir adelante y a seguir tocándoles la puerta, sobre todo para darles a conocer mi proyecto y que me conozcan a mí desde luego. Pero decirles a esa gente que todo el mundo está colaborando con este proyecto, que es un proyecto que será desde luego emanado de la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas de Zapotec del Grande. Que son las luchonas y que desde luego siempre están al pendiente de su familia y de nosotros. Agradecerles desde luego la participación de todas las mujeres que hayan venido el día de hoy porque este evento es para ellas. Un evento donde está organizado precisamente para escucharlas, saber sus propuestas, sus necesidades. Y bueno, ellas también quieren decirnos a nosotros que están hartas de los malos gobiernos y que quieren lo bueno para Zapotlán. Gracias. 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 Gracias.